¡Suscríbete al canal! ¿Quién queda afuera? ¿Quién queda afuera? Ajá. ¡La Juve! ¡Tu agitador! No, la Atalanta. Bueno, es que ahorita no me acuerdo cómo van. Sí, van. Bueno. Inter, Milan, Napoli, Juventus y Atalanta. En ese orden están. Sí, Atalanta. Está pegado, ¿eh? La Atalanta. Sí, yo también la Atalanta. Sí, 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 es de los que ha hecho. En la Liga, ahí les va. Madrid, Sevilla, Betis, Barcelona, Atlético, Villarreal. Son seis, solo cuatro clasificas. ¿Quiénes dos quedan apeados? Betis ven tercero, ¿eh? Betis ven tercero, sí. Y el Betis es el que ya se metió segundo. Y sí, prácticamente ya dos ya están amarrados, que es el Madrid y Sevilla. Madrid y Sevilla están entre tres. Y se pelean otros cuatro por dos lugares. Y Villarreal viene con todo, va a estar recuperando. Y Barcelona también. Pues a priori, Barcelona va a apostar todo, todo por ganar un lugar en la Champions, que es lo único que les importa. Sí, sí. Porque también entra Barcelona. Y este... Pues puede ser que el Atlético y el Villarreal sean los que queden fuera. Yo creo que la Atlético va a quedar fuera, y que el Betis se va a desinclar. ¿Y entonces entre Villarreal? Y Villarreal, sí. Sí, Villarreal lo veo. Al fin tomando forma. ¿Qué va, Hintador? No, yo sé Atlético y Villarreal también. ¿Atlético y Villarreal fuera? Dale. Ahora, Premier League también está. Sí, eso está impresionante. Bueno, está el City arriba, Liverpool, Chelsea, y luego ahí va peleando un lugar, West Ham, United, Arsenal y Tottenham. Yo creo que llega de afuera. Solo uno de ellos va a pasar. West Ham, United, Arsenal y Tottenham. Yo creo que va a clasificar el Tottenham. ¿El Tottenham entra? Entra. ¿Es el que entra? Sí, quedan fuera West Ham y Arsenal. Yo creo que Arsenal va a entrar y va a entrar fuera al West Ham, al Tottenham y al United. Sí, el United sí. Sí, el United va a clasificar. Ah, no, sí, no, de hecho el United. Pero el United está ahorita adentro. Va mal. ¿Lo ha quitado? Sí, de hecho yo también, el Arsenal ha estado mantenido, no sé cómo sea, entre los cinco primeros. O sea, sí, 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 el Arsenal yo también podría considerar que... Entonces, sacas al West Ham, al United y al Tottenham. Excelente. Bueno, queda grabado. Faltan como 12 juegos, 14, en todas las líneas. Dale. Están fíjate. Sí. ¿Quién entra el Wolverhampton? Sí, todavía. ¿El Wolverhampton puede entrar, cierto? Sí, ojalá que entrara. Sí, sí. El West Ham que se recupera, pero ya también se desinfló. Pero bueno, saludos. Gracias. 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 Gracias.